¡No! Bien hecho, niñas. ¡Gracias, profesor! ¡Ay, no! Esas son sus niñas. ¡Claro que lo son! ¡Tú, burbuja! ¡Tengo listo un gas de burrito! ¡Hay que probarlo con tu mirada láser! ¡De acuerdo! ¡Aquí va! ¡Profesor, profesor! ¿Vio eso? ¡Mi trasero cantó! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Qué comportamiento tan repugnante! ¿Dónde está su madre? Eh, pues no hay. Vaya, con razón se portan así. ¿A qué se refieren? Su postura encorvada. Su comportamiento agresivo. ¿Y qué decir de esa ropa espantosa? Piden mi ayuda a gritos. Señorita fina, escudera de la etiqueta. Cuando desee, con gusto enseñaré a esas niñas a ser señoritas decentes. Ya que está claro que usted no puede. ¡Oiga, profesor! ¡Mire esto! ¡Y lo hice yo solita! Mmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina